Soy el profesor Gorka Palacio y en este vídeo vamos a ver qué es Tutelus. Tutelus es una plataforma, un LMS, lo que conocemos como plataforma de aprendizaje para el uso de estudiantes y también de profesores, por supuesto. Es decir, de alguna forma un sistema para que la educación se expanda, se democratice y además haciéndolo por medio de, teniendo en cuenta blockchain, por medio de blockchain. Cuando entréis en tutelus.io podéis saber más sobre este gran proyecto un proyecto que, como os digo, pretende tokenizar la educación con su protocolo TUT. Empezó en Ethereum, luego pasó a NEM y ahora se pasa a Liquid, precisamente en este año 2021. Llevan trabajando en él desde el 2013. En el 2018 sacaron el ICO. Información sobre el ICO de Tutelus lo tenéis en icotokennews.com. Ya veis que aquí aparece el equipo capitaneado por Miguel Caballero y Javier Ortiz. Un gran equipo de diseñadores, programadores, etc. Personas visionarias que vieron que blockchain también se puede llevar a otros sectores, no solamente el sector económico, el sector de pagos, el sector financiero. También en la educación se puede utilizar blockchain para crear de alguna forma buenos tokens, buenos protocolos que hagan que la educación sea más disruptiva. Uno es tutelus.io, donde está la información sobre el proyecto, sobre el token que utilizan, sobre la blockchain, sobre la que están. Toda la información que necesitáis sobre esta gran plataforma de aprendizaje. Y aparte de eso, luego la web principal es tutelus.com, que os da la opción de poder entrar con vuestro nombre de usuario y contraseña de Facebook o de Twitter. También, como veis aquí, podéis registraros como queráis. Una vez que os habéis registrado, ya podéis entrar. Ahora vamos a ver la web. Ya veis que tenéis carreras, cursos, etc. Y os voy a enseñar, yo como usuario, cuál es el interfaz. Una vez que ya estáis dentro, tenéis toda una serie de cursos que podéis... Algunos son gratuitos que podéis realizar, como cursos de todo tipo, desde tecnológicos, de cocina, de blockchain, de criptomonedas, de negocios, de economía. Al fin y al cabo, es una forma de democratizar la educación para todos y con todo tipo de profesores y expertos en las diferentes materias. Os podéis descargar la aplicación desde Google Play, la tienda de Google y también la tienda de Mac, la App Store. En información tenéis, yo os recomiendo que echéis un vistazo a cómo funciona, aquí a la izquierda, cómo funciona esta plataforma. Es una plataforma para aprender lo que quieras a través de videoformación. Está basada en vídeos, lo mismo que los MOOCs y que las grandes webs de aprendizaje, porque lo que nos entra por el audiovisual siempre es más efectivo a la hora de aprender, claro. Bueno, ahí veis que Tutelos nos dice que han unido un producto y una tecnología en una plataforma muy cuidada, muy bien diseñada, la verdad. Para profesores nos comentan que todo aquel profesor que quiere entrar en esta plataforma puede demostrar sus habilidades y crear su propio curso. El profesor va a grabar los vídeos, se van a subir a la plataforma y con esta interfaz que veis aquí ya se puede empezar a ganar dinero y ya comprender también lo que significa blockchain y cómo funcionan los TUT, los tokens. Hay infinidad de videocursos de todas las temáticas y voy a ir aquí a mis cursos para que veáis el interfaz un poco. Aprende francés básico, entramos, tengo un 24% completado, estoy en la clase cuarta, veis que son 13 lecciones con vídeos, una serie de vídeos para aprendizaje del francés. Y luego, debajo del vídeo veis que aparecen notas, es decir, es un servicio de notas para que el estudiante que esté realizando este curso pueda realizar anotaciones para que no se le olviden ciertas cosas, preguntas también, en este curso, por ejemplo, ha habido 72 preguntas, preguntas y respuestas, vemos que hay muchas preguntas y también aparecen los alumnos que son nada más y nada menos que 50.390 los que están realizando este curso, ahí podríamos ver a todos los alumnos para interaccionar también entre ellos. Voy a poner uno de los vídeos para que veáis un poquitín qué tipo de interfaz tiene. Veis que después del vídeo, debajo del vídeo tenemos la posibilidad de ver el vídeo anterior y el siguiente, la clase 3 y la clase 5, porque estamos en la clase 4 en estos momentos. Podemos también compartir este curso en varias redes sociales, valorar el curso, Aquí en la I tenemos información sobre este curso. Yo creo que está muy bien realizado el diseño, no es complicado, esto no es un Moodle, es enseñanza y aprendizaje gracias al audiovisual. Voy a parar el vídeo, voy a parar el vídeo en estos momentos. Bueno, pues básicamente esto es, esta plataforma, este LMS, en la que estudiantes y profesores pueden ganar relevancia, dinero y conseguir sus tut por la contribución que hacen dentro de la plataforma. Aquí tenemos a Miguel Caballero y Javier Ortiz, los dos creadores y, bueno, pues es un gran equipo y un LMS que realmente tiene un futuro, yo pienso que va a tener un muy buen futuro y de hecho ya es una gran realidad. Tutelus.io y tutelus.com, recordad para que vosotros también podáis enseñar y podáis aprender.